Noten, estábamos medio entre la espada y la pared, pero bueno, las chicas sacaron esa actitud que mostraron durante todo el torneo adelante. Pudimos borrar el partido pasado, que no se nos habían dado las cosas, jugamos de una manera que no veníamos haciendo. Y nada, hoy lo más importante fue que, más allá de la parte deportiva, las chicas dieron un paso adelante en la parte actitudinal, porque la superioridad no la ganamos solamente, o no la ganamos desde el básquet, sino que la ganamos de la parte actitudinal y después desde el básquet. Entonces, eso era lo importante, poder pisar fuerte, poder hacernos fuerte de local, demostrar que estábamos jugando una final y lo pudimos hacer. Uno a uno, todo se define el viernes en el estadio de Madrid, con todo lo que significa y representa, porque seguramente Madrid va a tener que cambiar la imagen que dejó hoy. Sí, sí, totalmente. Es un partido lindo para jugar, para los dos equipos, para los espectadores también. Así que nada, mucha motivación no nos va a faltar a ninguno de los dos equipos. Esperemos seguir con esta actitud, con esta posibilidad de jugar fuerte, de jugar a lo que Ferro quiere. Y nada, estamos seguros que si hacemos eso, podemos tener buenos resultados. Allá lo que nos había pasado fue que teníamos cierta superioridad deportiva, nos estaba costando dar el zarpazo final y terminar de definir el partido. Y acá era un poco eso, buscar en la rotación, que también nos permitió que el resultado sea grande enseguida. Nos permitió rotar, nos sirvió para mantener la intensidad. Así que nada, la idea de la propuesta para el último partido va a ser similar.